Hello my friends, yo soy Slimeone y este video que voy a hacer ahora es algo que me debía mucho hace tiempo porque para mí, a pesar de que yo hago muchos videos de películas o de la trágica comedia que es el reggaeton en Puerto Rico mi pasión, o realmente, no es una pasión que yo busque, pero lo más que yo disfruto son los cómics las trillas, las historietas, como quieras llamarles, los paquines es lo más que me gusta en el mundo, es como que es lo más que yo disfruto movies, videos, music, video games, everything, como que va detrás de los cómics y cuando digo que va detrás de los cómics, que literalmente va detrás de los cómics porque si algo se sabe, que el arte secuencial en el planeta tierra y en la raza humana es el primer arte creado por el hombre, el hombre, Cabernícola o nuestros antepasados no hacían música, no hacían películas, no escribían libros, que ellos hacían en las paredes de las cuevas hacían estos dibujos con secuencias, hacían cómics, como que cómics es el primer arte entonces en los 80, 90, pues empezaron a salir los estereotipos de los libros, de los paquines, de los gordos, de los nerds el comic book guy, el comic book guy en los Simpsons y todo así, como que los cómics están atrás pero hey, todas estas películas que estamos disfrutando mucho en el cine, porque a mí me fascinan de superhéroes, superhéroes es un gear de los cómics, cómic es un medium que tú puedes escribir lo que te dé la gana pero mayormente se escribe en superhéroes, siempre fue de superhéroes porque el presupuesto para Hollywood o en televisión no daba pero como ya estamos en las computadoras llegaron a poder hacer esas escenas en el cine pues se está dando ahora, pero no quiere decir que los superhéroes sean de los cómics, es que en los cómics se podían hacer entonces yo disfruto mucho de eso, porque yo por años, pues ya sabía lo que había ahora lo ven en cine, pero yo lo leía y lo disfrutaba igual, aunque tienes que usar tu imaginación eso es bien cool, a mí me gusta mucho usar la imaginación así que los otros días, teniendo una conversación con un pana mío, shoutout tu Roberto Agosto porque él es el que hizo el Inception en mi mente, como la película de Christopher Nolan que te ponen... you get the idea pues él me dijo, brother, porque tú no estás haciendo videos de cómics y yo dije, oye, es verdad, porque yo no estoy haciendo videos de cómics como es algo que a mí me gusta mucho y él dice que aparentemente yo tengo cierto conocimiento de eso y era porque sí, porque si tú trabajas conmigo o me conoces de ese tiempo pues yo trato de vez en cuando tirarte un poco de knowledge los cómics y dije, ¿por qué no? ¿por qué no hago videos de cómics? y esa es la que hay, de vez en cuando voy a tratar de de meter un video de cómic entre la tragicomedia de reggaetón y las películas de cine mayormente porque me gusta y es algo que voy a disfrutar y maybe ustedes lo disfruten y aprendan o conozcan ciertas cosas o se pompeen y empiecen a leer, en la tablet tú puedes en Comisology pues bajar libros, hay bastantes veces gratis o los pones bien baratos ¿qué yo voy a hacer? yo primero que voy a hablarles de este libro de un evento que viene de DC que se va a llamar Metal esta portada, esto lo compré yo esta semana y esta era en la portada original del libro pero lo que sucedió es que pues a mí me gusta Guaman, coño, me gusta Guaman y en este libro pues en la portada variante salía Guaman y lo compré por eso y The Forge es una historia que adelante en otro video vamos a empezar a explicar de cómo es un preludio al evento de cómic de DC que se va a llamar Metal es una historia vamos que se va a llamar Metal ahora pues leo mucho mayormente el libro como The Walking Dead cualquier cosa que escriba Gabriel Bajo o Fabio Moon libros baratos que encuentre en las tiendas puedes ver Wonder Woman, compré un par de libros de Wonder Woman, no le he leído ninguno pero me llegaron por correo como este de George Perez por igual, Earth One Wonder Woman de Grant Morrison, el mago, el brujo de Escocia y obviamente leo libros de Star Wars porque hay un montón de cómics, más cómics de Star Wars que películas so prepárense para una avalancha y un torbellino y un diluvio y un tsunami de cómics en Slice One Review por acá el tipo de la barba y bastante gordo de Slice One, chao corillo dos más dos más dos